La diputada local de Morena, Lidia Nayeli Vargas Hernández, exhortó a la dirigencia estatal del partido a cargo de Sergio Serrano dejar de lado el divisionismo y trabajar de la mano con el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona por la cuarta transformación. Realmente, pues, creo que ya no estamos en tiempos de seguir con esta postura, creo que ya tenemos que trabajar de la unidad y de la mano con el ahora gobernador electo para llevar a cabo todos los proyectos que nos manda el presidente aquí al estado de San Luis Potosí y hacer llegar la cuarta transformación. Entonces, se tendría que hablar con el comité y que, como te digo, mencionarte que es muy importante ya la unidad para el bien del estado. Recalco que ya hubo reuniones con el comité estatal, ya que desde el Congreso participarán con el partido para que estén enterados de los avances que logren desde el legislativo. Anteriormente tuvimos reuniones todos los diputados y coincidimos en lo mismo, que esperemos que se lleve a cabo trabajar de la mano, que ya estando nosotros aquí olvidemos que somos oposición o que queremos que cada quien viene por partidos distintos. Creo que ya es hora de, como te lo menciono mucho, trabajar en unidad para que se lleven a cabo cosas importantes aquí en el estado. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.